¡Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, vengar al futuro con el corazón. ¡Sé que hay en tus ojos! La tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que el alma vuela, por cantar una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, vengar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, vengar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar y solo buscar, ver el sol. Quizás se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, color esperanza, vengar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, color esperanza, vengar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, vengar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza.